Damas caballeros, Vicente Fox asegura que la reforma eléctrica del presidente no va a pasar por ser un capricho del Ejecutivo Federal y es que Vicente Fox trae internet, damas caballeros ahí Martita le puso seguramente una recarguita de 20 pesos y anda desatado Chente asegurando que esta reforma es un berrinche como la han presentado ahí por el jefe del Ejecutivo durante la votación en la Cama de Diputados ante las recientes declaraciones de López Obrador por la reforma eléctrica tras la reunión con funcionarios de Estados Unidos quien aseguró que la reforma eléctrica no se modificará Vicente Fox dijo que la iniciativa es un capricho del tabasqueño en consideración Fox asegura que la reforma solo representa una regresión de 100 años el panista en su cuenta de Twitter sabemos que es muy activo en Twitter cuando le pone ahí Martita la recarga dijo como esta y a capricho de AMLO no va a pasar es una regresión de 100 años no hay duda que López vive en el pasado decía en su cuenta de Twitter Vicente Fox sabemos que es uno de los principales opositores a la reforma eléctrica del presidente y de todo lo que él haga asegurando que esta no permitirá el desarrollo de las energías renovables en México ante los requerimientos de los compromisos internacionales por detener las emisiones la reforma ya dijo se queda como está y es que el mandatario federal aseguró que ante la reunión que tuvo con John Kerry enviado de Estados Unidos para discutir la reforma eléctrica la iniciativa no va a tener modificaciones porque cumple con las prioridades del gobierno vecino y lo dijo el presidente López Obrador fuerte y claro ya estuvimos con el señor Kerry y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar con empresarios y ya les explicamos el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos dijo el mandatario en la conferencia de prensa López Obrador hizo declaraciones tras la reunión de 5 horas que estuvo ahí con Kerry le estuvo exponiendo todo lo de la reforma eléctrica que limitaría al 46% de la participación privada en el sector para priorizar a la Comisión Federal de Electricidad que es del Estado en este encuentro Kerry declaró a medios que México se comprometió a proteger las energías limpias y respetar contratos hechos dentro de la reforma que tal como está planteada ahora amedrenta dicen ellos con faltarle el respeto al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y no si se habló del tratado porque se dice que nosotros no no estamos cumpliendo con el tratado por este tema pero no pues nada que ver ¿verdad? todo está al cienón decía Jorge Armando Rocha dice embajada de Estados Unidos en México que la reforma eléctrica de AMLO pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en México y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero interesante el término inversión potencial por lo demás Estados Unidos contamina más ¿no? y decía aquí silicase, flores y sobre todo el incremento en gases invernadero hoy la mayor parte de las sías gringas hacen chapuza para bajar su GWP ahí está ¿verdad? le contestaba con datos duros apoyando el comentario no decía la Catrina con todo respeto para John Kerry y Ken Salazar si no les gusta nuestra reforma eléctrica se aguantan que nosotros no vamos de metiches a su país a opinar de sus leyes aquí se van a topar con pared con AMLO y con el pueblo que México ya no es tierra de conquista dejó obviamente de ser el patio trasero dejó de estar dentro de su régimen y de su sometimiento esos presidentes que eran sus lamebotas ya no existen hoy en México hoy tenemos un presidente que les puso un alto y les dijo México es un país libre independiente y soberano se toparon con pared estos vecinos y les está calando mucho demasiado López Obrador presidente de México invitó a los legisladores a votar libremente por la reforma eléctrica y defender el interés público si lo dejó muy claro la importancia de fortalecer a la CFE obviamente y respaldar la economía popular parte de lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera es lo siguiente y que este se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras que recuerden lo que decía el general Cárdenas quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria tienen la oportunidad de defender el interés público está de por medio la economía popular si no se aprueba esa reforma pues van a seguir medrando las empresas particulares sobre todo extranjeras gobierno de México parte de lo que comentaba el licenciante Manuel López Obrador verdad pues quedó quedó muy muy claro permitiremos que el mercado eléctrico lo manejen las empresas extranjeras o vamos a fortalecer a la CFE impulsaremos al país y a su gente preguntaba el presidente prácticamente una pregunta una pregunta muy muy directa a que la corte y hay que esperar a que la corte resuelva y sobre lo de conflictos de intereses lo mismo tanto en el poder legislativo como en el poder judicial pero me gustó mucho la formulación de tu planteamiento y coincido contigo este tema tan importante que va a resolverse en estos días tanto en la Suprema Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores es que vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad si vamos a continuar con la misma estrategia para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas sobre todo extranjeras o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar este servicio sin fines de lucro para que las familias tengan acceso a tarifas justas y que puedan tener luz que no nos pase repito lo de España están pagando los españoles 10 veces más por la luz que lo que se paga en México 10 veces más imagínese en qué se va a convertir AMLO Tunde al PRI y cuestiona obviamente el actuar en contra del ideario del general Cárdenas y Adolfo López Mateos y le pidió a los dirigentes dejar a legisladores votar en libertad por la reforma eléctrica fortalecer a la Comisión Federal fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos entonces ¿cómo el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos en qué se van a convertir ojalá y los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares a los legisladores y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones a lo que le dicte su conciencia en absoluta libertad que no sea un asunto cupular que no los copten pero hay tiempo y ojalá si ya habían presentado esa iniciativa pues ojalá y la sostengan que debatan más al interior de sus fracciones incluso otros partidos ¿por qué no? ¿verdad? pero ahí está estos vendepatrias ¿no? ya el presidente descartó que se haya aceptado la conformación de un grupo integrado por el gobierno de Estados Unidos para revisar la reforma eléctrica por lo que se mantiene el diálogo respetuoso pues entre ambos países hay presidente y caballero ¿verdad? punto damas caballeros comentario ya sabe muy importante para nosotros en la cajita de las opiniones ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?